El tiempo por tu tiempo punto net el tiempo por tu tiempo punto net guillermo rodríguez integrante del grupo de javier rosas fue privado de la libertad pero ya regresó a su hogar por redacción jueves 05 de julio de 2018 2 y 39 viernes 1 de junio de 2018 viernes 2 de marzo de 2018 viernes 21 de abril de 2017